del presidente de Juárez Hacé, el señor Luis Fernando Rodríguez, del presidente del PRI municipal, el licisado Antonio Andreu, y del exalcalde Jaime Bermúdez Cuarón. Lo que en nuestra mente recorre este día, la vida, la feliz trayectoria de un hombre que invirtió sus dones y talentos siempre para buscar, a través de la política, un México mejor para todos, un México de unidad, de paz y de progreso. En una nación que vive momentos difíciles, por motivos complejos y de explicaciones nada fáciles, el repaso de su señal figura nos permite ubicar la claridad de algunos de los obstáculos que enrarecen el horizonte. Hablar de Teófilo Rodríguez Ortiz es referirnos a la historia de las instituciones fundadoras en esta nación, hombre político de tiempo que entendió desde muy joven que para ganarse el honroso calificativo de gobernador educador, fue necesario recorrer un largo camino en puestos de elección popular y en el servicio público. Siempre del lado de la gente, comprendió sus anhelos y sus esperanzas. Siempre buscando la verdad, siempre lo mejor para su pueblo. Unificar y no dividir es nuestra tarea. Unificar a la familia chihuahuense para garantizar el trabajo y la cultura. La paz, la seguridad social que demandan sus más sagrados intereses es nuestro deber de hoy y siempre. Palabras que cobran hoy gran vigencia en la antesala de momentos políticos tan importantes para la patria. Ahí, asimismo, un legado político trascendente. La historia del Partido Revolucionario Institucional registra un día notable durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid cuando el partido fue dirigido en sucesivos periodos por Pedro Ojeda Paullada, Adolfo Lugo Verdusco, Jorge de la Vega Domínguez y Luis Ronaldo Colosio Murrieta. En una de sus etapas de convulsiones políticas internas que dieron origen a otras transformaciones políticas, don Teófilo Borunda Ortiz participó en la reunión de exgobernadores convocada por el Comité Ejecutivo Nacional. Y allí, con sus dotes de orador espléndido, pronunció un discurso que vale la pena rescatar en estos tiempos. Cuando algunos pretenden olvidar los principios rectores partidistas para perderse en la vorágine de los apetitos del poder. En su alocución, don Teófilo Borunda Ortiz afirmó en las luchas internas por las candidaturas a puestos de elección popular todo por el partido, todo dentro del partido y nada en contra del Partido Revolucionario Institucional. Esta fue una reafirmación de las convicciones políticas como eje rector de la consolidación de los principios que dieron vida a nuestro partido, justicia y democracia social. y que cobran vigencia para acentuar la importancia de la idea y el privilegio del talento político como condición necesaria para servir a México y a sus instituciones. Y hoy, en este solemne acto conmemorativo, a recordar la memoria de un gran político, de un gran priista, deseo expresar la necesidad de sembrar una inquietud entre mis correligionarios y amigos. Hoy más que nunca, nuestro partido requiere fortalecer sus estructuras y su liderazgo para enfrentar con sabiduría y dignidad los grandes retos del futuro nacional. Muchas gracias por el honor de su presencia a estas oyeces ceremonias que tanto nos promueve. Como culminaba mi padre, muchos de sus discursos les expreso mis más profundos agradecimientos. Gracias. Gracias. Solo me resta darles las gracias por haber asistido a este evento y pues estar siempre juntos por Juárez en estos momentos difíciles de la ciudad.